Amiga, nos vamos a la Plaza Bolívar de Caracas, donde se han concentrado desde tempranas horas del día de hoy los venezolanos para celebrar la llegada del presidente Hugo Chávez. Allí continúa nuestra compañera María Mercedes Noguera y nos tiene todos los detalles. Cuéntanos, ¿cuál es el ambiente que se vive allí desde el día de hoy, desde la mañana del día de hoy? Gracias, Emma. Un ambiente de solidaridad, amor y diferentes expresiones de cariño son las que se han dado muestra aquí en la Plaza Bolívar desde tempranas horas de la mañana por parte del Poder Popular. Inmediato vamos a escuchar algunas de estas manifestaciones que se vienen haciendo presentes acá desde esta mañana. ¿Tu nombre y tu apellido? Mi nombre es Hipólito Tavares, del municipio Sucre, de Estado Miranda. ¿Cuál es tu mensaje para el presidente de la República? Mi mensaje para el presidente, gracias a esa buena ciencia de los médicos cubanos que nos lo pararon a nuestros comandantes. Comandante, para adelante, no de mayes, comandante. Para adelante, mira, en el estado que yo estoy, así salí el 11, 12 y 13 de abril. Si usted me necesita para salir otra vez, yo salgo, mi comandante. Patria, socialista o muerte, venceremos. ¿Y es que desde que las personas se enteraron de que el presidente de la República retornó a nuestro país nuevamente, se han congregado desde tempranas horas de la mañana aquí en la Plaza Bolívar, en diferentes puntos, para darle ese apoyo, ese mensaje solidario al presidente Chávez, su nombre, su apellido? Elia Sara, te lo voy a decir como tú lo dices, Chávez. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido, por favor. Frases de amistad, frases de cariño, además canciones, diferentes representaciones acá, el día de hoy en la Plaza Bolívar, tu nombre y tu apellido? Mi nombre es Yolayma Córdoba, vengo representando al Refugio del Conde, señor presidente. Ayer se le hizo una misa de sanación en el Refugio del Conde, señor presidente. Estamos con usted. El señor fue el que lo puso ahí y ningún hombre tiene la potestad de quitarlo, señor presidente. Aférrese al señor, el señor lo sanará. La sangre de Cristo tiene poder, señor presidente. Refugio del Conde con usted presente, señor presidente. Estás aquí reunida, acá en la Plaza Bolívar, a las 5 de la tarde. Vas a acompañar al presidente de la República, al Balcón del Pueblo. Lo vamos a acompañar en el Balcón del Pueblo, el Refugio del Conde, señor presidente, con usted. Nos apoyamos, señor presidente. Yo estamos apoyando, señor presidente. Refugio del Conde aquí con usted presente. Siempre estaremos con usted. Lo queremos y lo amamos, señor presidente. Bien, muchas gracias. Continuamos entonces acá pulsando las opiniones, las expresiones de cariño de la gente. Su nombre y su apellido? Moreno Juan Antonio, vivo aquí en la avenida San Martín. Vengo a apoyar a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el de Varina. Nuestro presidente para siempre, con el favor de Dios. Oraciones, peticiones de sanación para el presidente Chávez. Su nombre y su apellido? Mi nombre es Airon Millán. Le agradezco a Dios y a la Virgen y a la María Santísima que ya te dieron vida y salud. Tú, porque tú eres un hombre duro y estás compuesto para esto, para poner el pueblo donde estamos todos. Te vengo como vocero de Lorza, donde Lorza te manda un saludo, un abrazo y todo contigo hasta la muerte. Chao, mi compadre. Muchas gracias. También otra persona que quiere darnos su mensaje. Miguel Rosa, le doy la bienvenida al comandante Chávez porque sé que su retorno es un logro y un ejemplo para todo el mundo. Venezuela está contigo, comandante. Hacia adelante. Y que tome chávez. Muchas gracias. Este es la expresión, el sentir de la gente que se congrega desde tempranas horas de la mañana aquí en la Plaza Bolívar para dar su apoyo, su apoyo, sus palabras de solidaridad, sus canciones al presidente de la República. Hugo Chávez que retorna el día de hoy a nuestro país. De inmediato, vamos a darle el pase a nuestro compañero Humberto Menobi. De vive, Humberto. Adelante. Hola, Mercedes. Amigos, amigos, el Sistema Nacional de Medios Públicos que tengan todos y todos muy buenas tardes aquí en medio de la Plaza Bolívar. Diversos puntos del Sistema Nacional de Medios Públicos se han concentrado para hacer la ventana de apertura del pueblo venezolano en la expresión de alegría hacia el presidente. Gran compañía venezolana está acá para comentarnos un poco lo que ha sido este encuentro del presidente con su pueblo. Hola, tu nombre y apellido. Rebeca Bracho, yo vengo desde Maracaibo, mi presidente, y la mejor recomendación que le doy yo a todo el pueblo y al presidente más que todo es la mejor medicina para nuestro presidente somos nosotros, el pueblo. Aquí está tu pueblo maracucho, Chávez, apoyándote con el Frente Francisco de Miranda, Misión Riva, Misión Sucre, todas las misiones estamos aquí presentes desde Maracaibo. Un besote grandote, mi amor, y salud, mucha salud. Gracias por acá, otra señora, su nombre y apellido. Darilu González. Bueno, que haya sido para usted este bicentenario cargado de alegría y de emoción y ahora con el presidente Chávez junto a todo el pueblo venezolano. Bueno, primero tenemos que darle gracias al Salón, al Saday, al Todopoderoso, porque gracias al Saday, el comandante está, amaneció su pueblo y su mejor medicina es este pueblo bonito. Gracias, Chávez, por darnos educación gratuita, salud gratuita, todo el beneficio social para tu pueblo. Te amamos desde Maracaibo, Estado de Zulia. Otra dama por acá, Lopedito, su nombre y apellido, ¿dónde viene? Candelaria Enrique, de aquí, de Caracas. El mensaje al presidente de la república que guarde mucho reposo a los ministros que salgan a la calle con el pueblo a hacer el trabajo mientras el presidente de la república descansa. A los sectores de la derecha que están inquistados en las instituciones públicas le exigimos respeto para nuestro presidente, mucho respeto para los chavistas y al pueblo venezolano le pedimos que también ayuden al presidente, que hagan todo lo que el presidente ahorita no puede hacer porque está descansando. Adelante, Chávez. A vosotras, dama por acá, ¿cuál es su nombre y apellido? Hola, soy Contreras, vengo de Ciudad Guayana a darle un apoyo contundente a nuestro presidente y decirle que el pueblo venezolano en su mayoría está con el presidente. Cada quien que asuma sus responsabilidades de su trinchera. Y por último tenemos un coplero por acá que va a dar una expresión de alegría, de cántico al presidente, sin duda alguna por este comprometido retorno a nuestra patria. ¿Su nombre y apellido? Carlos Piñero de Palmarito, Estado Apure. Tengo un tema que voy a grabar pronto y yo soy el mismo autor de la leyenda bicentenaria. Y dice acá, con mi borrecia y bravía corre sangre por mis venas. A mí me sobra coraje para fajarme con cualquiera y aquel que quiera saber lo bueno de mi cautela que se arrime al pie del arpa. No tenga temor ni pena de desafiarme cantando en el barro o en la arena. Yo tengo versos por sacos que arreglé cuando pequeño y canté con el carrao Juan de los Santos Contreras. José Francisco Montoya, colega Jesús Moreno, no tengo una trayectoria en el canto sabanero, pero tengo voluntad de cantarle a Venezuela. Y como soy venezolano, oiga pues mi patria entera, defendamos lo que es nuestro, bien lo decía Liz Primera. Les voy a nombrar cantando a una gente tracalera. Miren el viejito estanga el que se fue a la carrera, porque tenía rabo y paja, ese casi que se quema. Me voy para la CTV a hablar con Carlos Ortega. Oígame usted camarita, déjese de peleadera, porque le puede salir el tigre por la solera. Con Chávez no puede nadie, ni el tigre, ni la pantera, ni el cunaguaro del monte, ni la mapanare negra. Es el viñeto de Maizanta, eche pa'lante colega, usted es el que está mandando, el pueblo iza la bandera. Aguila no caza mosca, así está en la hediondera. El cascabel come rana, el tigre come gacela, y cuando canta el gavilán, el mochuelo corre a cueva. Parte de las expresiones, amigas y amigos, ECMA, amigos del Sistema Nacional Público, esta celebración del pueblo venezolano, como tío, la vivió al presidente Chávez, y donde el día de hoy, como decía nuestra compañera del Sistema Nacional Público, el presidente estará y el autor del pueblo llevando ese mensaje junto a todo ese pueblo venezolano. Por ahora, con las expresiones del pueblo venezolano, y con ellas retornamos, ECMA, el paso a los estudiantes. Así es, Humberto, y esa alegría no solamente se vive en nuestra ciudad capital, se admite en todo el territorio nacional de inmediato. Ya tenemos en nuestras pantallas a nuestra compañera Elvia González, desde el estado Falgón. Elvia, cuéntanos, la alegría que se vive el día de hoy en esta entidad. Así es, ECMA, Carolina, el estado Falgón no se podía quedar atrás en todas estas gestiones y expresiones de amor y, por supuesto, de solidaridad ante el retorno del presidente de manera física, porque, como se ha reiterado intelectualmente y espiritualmente, nunca se fue nuestro presidente. Aquí está Hilo Evaldallo, miembro del buro político del estado Falgón, y junto al pueblo hoy están acompañando entonces estas expresiones de apoyo y de amor a su presidente. Bueno, en el mismo momento que el pueblo se enteró, el pueblo falconeo se enteró de la intervención del presidente Chávez, aquí lo que ha existido es bendiciones, oraciones, actos, actividades de solidaridad con nuestro presidente Chávez. Y, por supuesto, agradecimiento al pueblo cubano, al comandante Fidel Castro, al comandante Raúl Castro. Hoy estamos alegres por el feliz retorno del comandante presidente Chávez, la gobernadora del estado de Estela Lugo de Montilla, el gobierno regional, los gobiernos locales, el gobierno nacional, el poder popular se ha sumado a las calles, se ha sumado a nuestras parroquias para manifestar nuestra alegría. Hoy queremos decirle, comandante, en este inicio, en esta fase de recuperación, estaremos en la calle, codo a codo con nuestro pueblo, con la gran misión vivienda, con la gran misión agro-venezuela, con la misión trabajo, con la misión energética, con nuestro pueblo organizado, con nuestro gobierno organizado, con nuestra gobernadora, con nuestros alcaldes, con nuestro Partido Socialista de Venezuela, para demostrar que aquí hay Chávez para rato, y que próximamente lo tendremos al frente, con vigorosidad, con energía, como siempre usted ha estado, para ser el candidato de los venezolanos, el candidato de los revolucionarios.